El Pleno Ordinario del 7 de febrero, además de breve, no guardó sorpresas en cuanto a las votaciones de las propuestas de Hacienda y Personal, que sólo llevaban tres puntos en esta ocasión y fueron aprobadas por la mayoría que ostentan los populares en este Ayuntamiento. En cuanto a la ratificación del acuerdo de la Junta Vecinal de Lomilla para la enajenación de una finca, fue aprobada con los votos del Partido Popular. Y el concurso ordinario para el puesto de secretario, que está vacante en la Villa de Aguilar, fue aprobado por todos los grupos, así como las tarifas de la Guardería Infantil para 2011, que también fue apoyada por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. En cuanto a las ruegos y preguntas, a estas cuestiones el Grupo Independiente formuló a la alcaldesa de Aguilar las siguientes preguntas. Con respecto al desalojo de un trabajador de piso que disfrutaba en el Ayuntamiento, queremos preguntar si el Ayuntamiento no se asesoró suficientemente antes de tomar la decisión de hacer desalojar al trabajador de la casa del Ayuntamiento, porque a tenor de los resultados, más parece que nos haya salido una carga que un beneficio. O es que resulta más beneficioso para el Ayuntamiento ese pago mensual que los tribunales han impuesto de 530 euros más IPC anual en concepto de indemnización por echarle de la casa según sentencia judicial, que haberle seguido dejando disfrutar del apartamento en el cual vivía desde hacía muchos años, en cualquier caso parece que se debería haber asesorado mejor el equipo de gobierno cuando tomó la decisión de echarle de la vivienda. Sobre el desalojo, pues sí, sí nos informamos, pero lamentablemente hemos descubierto que los criterios de unos y de otros no coinciden siempre y que las sentencias judiciales, al menos en este caso, favorecen notablemente al trabajador. Yo lo lamento mucho, he de compartir su opinión, mire que no es la única que comparto con usted, comparto más de las que usted se cree. Efectivamente, a un buen sueldo de un trabajador de este Ayuntamiento se le incrementa una paga de 530 euros más IPC de cada año. Este Ayuntamiento tiene necesidades de espacio, crecemos, gracias a Dios, en el municipio, en los servicios que prestamos, necesitamos espacio y lo oportuno es que estuviese todo concentrado. La verdad es que no ha sido una sentencia que nos haya resultado satisfactoria ni gratificante, que se recubrió y que fallaron a favor del trabajador y lo lamento mucho, pero creo que los trabajadores de este Ayuntamiento deben jugar todos por eso en las cartas. Esa es mi opinión personal, ya no como alcaldesa, sino como un vecino más de este municipio. Y tercera y última pregunta, señora alcaldesa. También queremos saber por qué se han encendido tan pronto en diciembre las luces de Navidad, cuando no deja de ser un gasto perfectamente prescindible hasta el día en que se han encendido todos los años. Esto no casa muy bien con esa costumbre que usted tiene de decir que el Ayuntamiento no tiene dinero a cualquiera que por la calle le quiera pedir algo. Tiene mucha costumbre, señora alcaldesa, el Ayuntamiento no tiene dinero. Entonces queremos que nos aclare esta situación. Y en cuanto al encendido de las luces de Navidad, creo que se le han explicado, y si no, yo se lo explico con todo gusto. Con la campaña que se hizo de promoción para el comercio, con la subvención que la Junta había dado para un estudio de mercado y de potenciación del sector del comercio y la hostelería, se consideró oportuno que se iniciase cuanto antes para facilitar de alguna manera ese ambiente navideño e invitar a las compras en el municipio. Como bien expliqué en aquella reunión de trabajo con los hosteleros y los comerciantes, este Ayuntamiento, consciente del gasto que supone, había eliminado las luces de fiestas porque entendíamos que es algo prescindible. Y lo que se hizo fue entre las concejalías de festejos y la concejalía de turismo asumir ese coste e intentar coordinarlo con esa campaña. Creemos que la campaña ha sido satisfactoria. En general, los comerciantes y los hosteleros están satisfechos y aunque hay que reconocer que es un gasto y que realmente, pues tal vez podríamos prescindir y volver a defenderlas el 18 de diciembre, bueno, pues este año se ha hecho la prueba a ver si resultaba y de alguna manera favorecíamos el objetivo y conseguíamos el objetivo final de la campaña. Ese ha sido el motivo y no.